Fuiste para mí, más o menos un ave de paso Alguien que dejo aquí, solamente recuerdo sin gratos Una piedra en el zapato, que me incomodó Y que ya hace tiempo tiré por ahí Una piedra en el zapato, que me incomodó Y que ya hace tiempo tiré por ahí Pensaste que iba a llorar, noche tras noche solo por ti Pensaste que iba a llorar, noche tras noche solo por ti No imaginaste que iba a celebrar el feliz momento de verte partir Bebiendo alegre estoy, brindo porque no estás Ya vendrá un nuevo amor con mi felicidad Bebiendo alegre estoy, brindo porque no estás Ya vendrá un nuevo amor con mi felicidad Después de tu adiós, hoy de nuevo estoy respirando Contigo se me echó, la basura de tu amor manchado Ese amor interesado, que me iba a llevar Tarde o temprano a la perdición Ese amor interesado, que me iba a llevar Tarde o temprano a la perdición Pensaste que iba a llorar, noche tras noche solo por ti Pensaste que iba a llorar, noche tras noche solo por ti No imaginaste que iba a celebrar el feliz momento de verte partir Bebiendo alegre estoy, brindo porque no estás Ya vendrá un nuevo amor con mi felicidad Bebiendo alegre estoy, brindo porque no estás Ya vendrá un nuevo amor con mi felicidad Bebiendo alegre estoy, brindo porque no estás Ya vendrá un nuevo amor con mi felicidad Bebiendo alegre estoy, brindo porque no estás Ya vendrá un nuevo amor con mi felicidad Bebiendo alegre estoy, brindo porque no estás Ya vendrá un nuevo amor con mi felicidad Bebiendo alegre estoy, brindo porque no estás Gracias.